Solo nos ha dicho que no piensa en volver No nos ha contado que ella está en plaza No nos ha contado que ella está en plaza No nos ha contado que ella está en plaza Solo nos ha dicho que no piensa en volver No nos ha contado que ella está en plaza No nos ha contado que ella está en plaza No nos ha contado que ella está en plaza No nos ha contado que ella está en plaza No nos ha contado que ella está en plaza No nos ha contado que ella está en plaza No nos ha contado que ella está en plaza No nos ha contado que ella está en plaza No nos ha contado que ella está en plaza No nos ha contado que ella está en plaza No nos ha contado que ella está en plaza